Decía Stingyakosen, economista jefe de Sassoban, hace algunos días que la situación que vive actualmente el mercado es irracional, que no tiene sentido y que los próximos tres meses serán muy difíciles. En una conferencia en Montevideo, Uruguay, el experto de Sassoban señaló que en 2014 veremos nuevos mínimos en 20 de los principales indicadores económicos, pero que en 2015 volverá la recuperación, aunque con una alta inflación. Inflación, el economista jefe de Sassoban, aprovechó para dar a conocer su teoría denominada el triángulo Bermudas de la economía, donde todo se vuelve irracional y desaparece. La teoría dice que el triángulo en economía se corresponde con una alta valoración del mercado, baja productividad y bajo crecimiento, todo a la vez. Por ello, dice, no tiene sentido histórico. En mercados al alza hay un alto crecimiento y bajo desempleo, asegura. Y cita varios datos estadísticos para afirmar su pronóstico como el PIB del primer trimestre, que fue bajo y casi negativo, y que nos predice que los próximos trimestres serán algo complicados. Este experto señala que la economía va tres meses por delante que el mercado. Nos dice lo que sucede en el mercado es lo que sucedió hace tres meses en la economía real, que es al revés de lo que se suele llegar a pensar.